Continuamos en nuestro segmento Cuentas Claras, aquí en esta noche estamos conversando con los ex-presidentes de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, Diego Vargas, Yali Molina. Vamos al tema de las sanciones que están en la tubería del Congreso y del Senado de los Estados Unidos y que podrían aprobarse inmediatamente después de las elecciones de medio término en Estados Unidos. La embajadora dijo, esto es solamente el comienzo y no el final. Amcham lideró, junto con el empresario Carlos Pela, hace varios meses atrás, una campaña para frenar la aprobación de la NICA Act. Ahora pareciera que esto es inminente. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre estas sanciones? Te quiero comentar que yo fui la contraparte en Amcham, quien se escogió para llevar ese proyecto y lo llevamos con plena convicción, enfocado a sanciones económicas para Nicaragua, defendiendo lo que nos está pasando en este momento y lo que hoy es una clara realidad. En ese momento, perdón, el objetivo era evitar esas sanciones. ¿Por qué? Únicamente evitar sanciones económicas. Habían otras sanciones que podían ser por temas de corrupción y derechos humanos y en eso era un punto aparte donde nosotros nunca tuvimos nada que ver. Pero sanciones económicas sabíamos lo sensible que era para Nicaragua. El esfuerzo de Amcham lo tuvimos que frenar, te diría, de manera abrupta ante este proceso de crisis. No podíamos estar frente a senadores hablando que frenaran sanciones hacia Nicaragua o aprobaciones de ley cuando Nicaragua estaba en medio de una crisis de represión. Y se frenó. Y se frenó. Y este proceso, a mi gusto, se hizo un trabajo realmente interesante que sirvió para reflexionar y que muchos de ellos entendieran qué y cómo pasan las cosas acá en Nicaragua. Y que pudieran entender lo que es esta nueva ley que hoy se está formulando. Mucha que al final, debido al proceso de crisis, debido a la represión, a la brutalidad con que se atacó en las calles, pues estoy seguro que se le agregaron una serie de cosas y así es como probablemente va a ser aprobada. ¿Qué consecuencias consideras que podrían tener esta ley y la aplicación de estas sanciones? Hay gente que dice esto va a persuadir al gobierno para sentarse a una mesa de negociación. Otros dicen esto va a ser contraproducente porque la cúpula de Ortega se va a agrupar más, se va a endurecer más ante estas sanciones. Creo que es indiscutible que mete un grado de presión. Sin embargo, a punta de sanciones no se votan gobiernos. Y es importante que existan esos espacios de diálogo y que existan los tiempos para poderse dar. Probablemente cada uno de nosotros, yo en lo particular, quisiera que esto se hubiera dado el día siguiente, que cuando comenzó, el 18 o 19 de abril. Sin embargo, eso no es así. Y hay veces el país toma su propio rumbo y no entendemos hoy cómo nicaragüenses estamos golpeando a nicaragüenses. Y tenemos que hacer un alto y todos tenemos que hacer un momento de reflexión para ver hacia dónde queremos apostar y qué es lo que queremos encauzar el futuro de nuestra nación. Las sanciones, Yali, están enfocadas primordialmente a la cúpula del gobierno, magistrados, poder ejecutivo, allegados al régimen, involucrados en acciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Pero también la embajadora dijo ayer, empresas que están haciendo negocios con el gobierno dentro de este, bajo la cobija de la corrupción. ¿Hay riesgos en el sector privado o individuos o empresas en particular que podrían ser afectadas por estas sanciones? Definitivamente, porque si la embajadora lo dijo, es porque ellos tienen ya a alguien, mira, dice, tenemos en mente, no solamente, dijo, a los funcionarios de gobierno, funcionarios municipales, sino a otras personas que se han beneficiado por actos de negociaciones de corrupción con el gobierno. O sea, que ellos deben tener ya en mente, dijo, por asuntos de nuestra ley no podemos revelar los nombres. Pero sí, están en la mira gente del sector privado, gente, digamos, particular, para no hablar del sector privado, gente particular de todo tipo que de alguna manera está involucrado en actos de corrupción. Creo que es delicado, Carlos Fernando, sin embargo, y mucho nos pasa, que se genera casi un morbo alrededor de esto, donde comenzamos a decir, me encantaría ver sancionados a estos y otros. Entendamos que, como algunos lo han dicho, este es un portaaviones, que una vez que arranca, es muy difícil cambiar su dirección. Y tengamos cuidado de lo que queremos, porque de repente no es simplemente ahora queremos apagarlo y se va a apagar. Tenemos que tener cuidado de todo este proceso y tenemos que tener esa reflexión interna, especialmente el presidente de la República, para poder dar señales importantes dentro de Nicaragua y a la comunidad internacional de alternativas para resolver la crisis que hoy estamos viviendo. Hay dos noticias de esta semana sobre las cuales me gustaría conocer su reacción, que tienen que ver con el ámbito económico. Una tiene que ver directamente con la aprobación ayer en la Asamblea Nacional de la ley creadora y la ampliación de facultades para una empresa de exportaciones estatales, a pesar de las objeciones y las críticas que por lo menos 15 cámaras y gremios del sector privado le presentaron al gobierno. En tu actividad empresarial, vos estás en el ámbito exportador. La aprobación de esta empresa puede impedir la libre operación de exportación del sector privado? ¿Establece alguna competencia desleal? ¿Por qué la objetan? Bueno, no conocemos a fondo realmente cómo está reglamentada y cuál es el porqué, la urgencia y por qué sacarla en estos momentos. Si nos vamos al pasado, definitivamente existió este tipo de mecanismos de control único de exportación que realmente afectó. El Estado tiene que comprender que es un facilitador, no puede convertirse en un ejecutor de todo el proceso que al sector privado le corresponde. El motor de nuestra sociedad es realmente el empresario. Sería extremadamente delicado que este avance de Enimex fuese a ese nivel como ocurrió en los 80 y entorpecería todo el motor exportador de Nicaragua. Estamos confiando, como en algún momento también se ha dicho, de que esto sea para apoyar a pequeños y medianos productores. Ojalá sea una buena intención, pero tengamos cuidado en no confundirnos con las buenas intenciones en estos momentos de crisis. Lo hemos visto con el Banco Central. Cada vez que ha sacado en estos momentos enunciados cuestionables, la confianza de los depositantes corre. También hemos visto buenas acciones del Banco Central apoyando a la industria financiera de este país. Pero no podemos borrar con la mano izquierda lo que hacemos con la derecha. Y eso es precisamente la otra noticia. Se fue del país hoy la misión del Fondo Monetario, que estuvo una semana evaluando la crisis económica causada por la crisis política. Lo dice el comunicado del Fondo. Aunque el Fondo no brindó una conferencia de prensa, es decir, no respondió a las preguntas de la prensa independiente, emitió un comunicado en que dice que como resultado de la inestabilidad política se ha provocado en Nicaragua una recesión económica. Habrá un decrecimiento de menos 4%. Dice que el gobierno en efecto ha estado apoyando el sistema financiero. Pero habla de una situación económica precaria. Lo que no queda claro, Yali, es qué es lo que le recomienda el Fondo Monetario al gobierno. Es decir, ¿cuál es la propuesta que están haciendo para resolver esta crisis económica? Es una lástima que el Fondo Monetario tenía la oportunidad de haber dicho estas son nuestras recomendaciones para el gobierno. Y como dice la embajadora Dogo en su discurso, es decir, no hay solución en Nicaragua mientras no existe una democratización, mientras no existe un Estado de Derecho, mientras no existen igualdades de oportunidades, donde existe un presidente que gobierna para todos los presidentes, no solamente para un grupo de personas, como lo dice. Y fíjate bien, que sobre esta nueva empresa que están creando, también se refirió la embajadora americana en su discurso, porque dice, el régimen está actuando como si pudiera reemplazar al sector privado con empresas estatales. Ustedes se reunieron con la misión del fondo, me refiero a Amchan, COSEP, algunos centros de pensamiento, como Funides, como FIDEC, economistas independientes, como Néstor Avendaño. Yo entiendo que todos le transmitieron al Fondo Monetario esa realidad, es decir, de que la crisis económica de Nicaragua no se resuelve con medidas económicas de corto plazo, sino con soluciones políticas de largo plazo. Y así fue. Y el fondo vino a hacer realmente una lectura y validar una lectura de lo que tiene de Nicaragua. Y creo que eso fue gran parte de lo que se encontró. El costo de lo que ha sido esta crisis y el costo de lo que puede hacer el proceso de reinstaurar la economía de Nicaragua es como el fondo puede entender realmente cómo mejor nos puede ayudar. Pero la tarea para traer un programa a bordo no es una tarea sencilla. Y tienen que haber condicionantes para esto que ellos mismos están poniendo. En la parte política definitivamente se vuelve un elemento clave para cualquier posible programa dentro del fondo. Nos ha servido anteriormente, nos ha ayudado a dar los pasos adelante y hoy tenemos la oportunidad de tenerlo de vuelta acá. Tenemos que dar los pasos necesarios para que esto sea una realidad. Para terminar con el discurso de la embajadora Ayali, hubo un gran ausente en ese encuentro el lunes en la mañana y fue el gobierno. Bueno, usualmente en los encuentros de Amcham pues uno ve como invitados al asesor económico presidencial Bayard Duarte, al ministro de Hacienda, al Banco Central, incluso a Laureano Ortega, asesor de inversiones de ProNicaragua, diputados como Edwin Castro. Ahora no había nadie del gobierno, ¿por qué? Bueno, es obvio. Indiscutiblemente la empresa privada y el gobierno ahorita están como en canchas separadas, ¿no? Digamos que es un rempimiento, pero sí están en canchas separadas. Y frente a todo lo que ha sucedido en el país, no se consideró conveniente invitar esta vez al gobierno. El gobierno tiene que volverse a ganar la confianza del pueblo de Nicaragua. El gobierno tiene que venir y dar la cara. El gobierno, el problema es de que nosotros estamos discutiendo y hablando únicamente nuestro punto de vista. Pero el punto de vista es totalmente diferente al punto de vista de Daniel Ortega, que él no lo ha querido expresar o no lo expresa. No hay una conferencia de prensa, no hay un mensaje a la nación. No existe ese tipo de cosas. Es tan diferente el modo de pensar de ellos cuando uno pasa por una rotonda y ve un ponón de policías armadas con armas de guerra, ¿protegiendo qué? Una rotonda que no tiene nada, como si estuvieran protegiendo un gran tesoro nacional o un banco. En un espacio público. En un espacio público que lo que tiene es grama. Es decir, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué tanto movimiento militar para proteger eso? Esa falta de intercambio de diálogo correspondería a restablecerla en el esquema anterior, sector privado-gobierno. Ese es a través de la alianza cívica, es a través de la mediación de la conferencia episcopal. ¿Cómo se ve desde el sector privado? Si me permitís en eso, y después lo dejo en el sector privado, yo creo que aquí tiene que haber un diálogo de todos los nigaragüenses. Lo dijo ya el partido frente sandinista. Tiene que reorganizarse, hacer su asamblea y nombrar. Es decir, tiene que haber un diálogo nacional completo y que nos pongamos todos de acuerdo. El ejército, tenemos que hablar con el ejército. Es decir, hablar con el gobierno, con el ejército, con todo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Vamos a seguir destruyendo a Nicaragua? ¿Vamos a seguir permitiendo que un señor gobierne solamente para un grupo de personas? ¿De que ignore al resto de los nicaragüenses? ¿Que no nos dé un mensaje? ¿Que no nos trate de proteger al resto de los nicaragüenses como es su obligación? Es decir, debe ser algo bien integral. Y como te digo, no hay negociaciones. No es una negociación, un diálogo. Diego, el último minuto, ¿cómo sería este diálogo? ¿Sector privado-gobierno, alianza cívica-gobierno, mediación-conferencia episcopal? Yo creo que nos hemos dado cuenta que no ha habido diálogo. Hasta el momento han habido momentos de unión, han habido gritos, pero no ha habido diálogo. El presidente es quien tiene la pelota en su cancha y es el presidente el que tiene que marcar la pauta. Yo diría que tenemos que esperar y tener un grado de paciencia y un grado de persistencia en las demandas y esperar realmente que el presidente dé la señal de cómo deberían de ser los siguientes pasos en Nicaragua. Gracias.